Acompáñenos para conocer cómo quedó la vivienda hoy día de Gabriela Vélez en el sector del abanico de Villarriba. Cuando yo recibo una llamada de Estados Unidos de Frank Díaz, ese amigo, que me dice, miren, nosotros queremos apoyar con esa causa, y bueno, nosotros estamos dispuestos pues a apoyar. Y nos metimos aquí con el equipo de la fundación, que tenemos ese programa, porque nosotros no construimos para la gente, sino con la gente, entonces nos metimos acá, y en menos de 10 días, 12 días, pues esto es una realidad, pero por la lluvia, porque esto es para hacerlo bien rápido. Una casa bien bonita, una casa que se ajusta con la realidad donde ellos viven, ¿por qué? Porque nosotros lo que buscamos es no sacar a la gente de su entorno, sino que mantenga poder en su entorno. Entonces, pues, dijimos también, no tiene sentido hacer una casa así y después que no tenga donde dormir, por lo tanto aquí están ya, una cama, están los camarotes, están los colchones, está sábana, se extrajo una estufa, se extrajo una nevera, para que ellos ya a partir de este momento, pues, tengan una vida más digna que lo que nosotros buscamos con esto. No, 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 esto es una demostración fehaciente de que no todo está perdido, sino que hay mucha gente que tiene muchísimo dinero que no sabe qué hacer, lo que pasa que a veces no sabe cómo encauzarlo, porque lo han engañado muchas veces, hay mucha gente también que se sirve de esto. Nosotros esto lo estamos haciendo con ayuda, y esto hoy se compró también. Todas estas cosas no son donadas, sino que son comprados, pues, precisamente, porque nos vamos y tocamos puertas, pero todo aquel que sienta la necesidad de colaborar y seguir colaborando. Yo, como este caso de esto, tengo más de 40, 50 casos que debemos resolver también. Vamos poquito a poco, y ojalá que aparezcan gente generosa que nos llamen. Llámenos al 809-982-5756 y se haga un caso que usted quiere que le apoyemos en este caso para resolverlo, que usted quiera apoyar, porque nosotros no tenemos recursos. Nosotros trabajamos cuando recibimos los recursos, pues, de otras personas, que es lo más importante para nosotros. Si usted tiene recursos y quiere que nosotros apoyemos un caso bien concreto, llámenos y ahí estaremos. Gracias. 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 Bueno, ahora en compañía de Gabriela Vélez. ¿Está hablando? Cuéntame, ese para acá, Gabriela. ¿Cómo usted se siente hoy ya recibiendo su nuevo hogar, al igual que todos sus nietos? Creo que ahora sí, ahora sí es posible, de tener una casa digna, y sobre todo, como usted la había soñado. Cuéntame, ¿cómo se siente? ¿Feliz de la vida? Gracias a usted y a el Padre Rogerio Y a todo y que puso la mano Que el Señor me lo bendiga Veo que el Padre Rogerio Cruz Trabajó de manera muy acelerada Y veo que ya esto está Esto es una mansión Yo me siento muy alegre Porque veo que ya toda la casa está bien O sea, está renovada Muy diferente a como estaba Sus nietos, ¿cómo se sienten ahora? Están felices Veo que aquí también trajeron colchones Para los camarotes Estamos apreciando parte de los colchones Que van a ser utilizados para los niños Y los camarotes que ya lo están instalando Pero veo que ya este proceso Es decir, que ya hoy ustedes duermen cómodos Cuéntame María ¿Cómo te sientes ya de ver Este sueño realizado? Todo listo Sí, todo listo, qué bonito Feliz tarde a todos De inmediato cuando entré La boca me cayó casi por el suelo De ver eso Una realidad Y en tan poco tiempo Esa fundación que tiene el padre Jorge Diocruz Su equipo increíble De gente, trabajadores Que se fajaron aquí Mira, con mucho sudor Se hizo esa casa Muchas horas Pero se logró en poco tiempo Sí, y de ver esa familia Con una casa ahora Eso no tiene precio No tiene precio Esa familia me tocó el corazón De inmediato el año pasado Y qué feliz que estaba De ver Que ese proyecto ahora La Fundación Padre Jorge Diocruz Podría hacerlo Gracias por ver el video Gracias.